No he conocido nada parecido a lo que tú me hiciste sentir Y yo te juro no lo quiero dejar así Ya no sale de mi cabeza, me vuelve loco como besa Con otros no quieren nada de nada de nada Porque conmigo se va, se va, se va Ya no sale de mi cabeza, me vuelve loco como besa Baby que tú recién empieza, me vuelve loco como besa Vamos despacio no hay por qué apresurar Que el ritmo lentamente nos va a acercar Cuando te ven pasar no te dejan de mirar Tú sabes pero no haces nada Y si cruzamos un mirada la desvía sin más No pierdas tiempo en ti pa' acá Ya no tengas miedo Prove sus labios de sabor a caramelo Sintiendo que volaba en el cielo Perdón mi lady si te soy muy sincero Ya no sale de mi cabeza, me vuelve loco como besa Con otros no quieren nada de nada de nada Porque conmigo se va, se va, se va Ya no sale de mi cabeza Baby que tú recién empieza Vamos despacio no hay por qué apresurar Que el ritmo lentamente nos va a acercar Cuando tengo que decirte que tú eres un encanto No hace falta maquillaje ni que vistas caro Solamente tu carita vale más que un Lambo Y hasta cuándo vamos a dejar que Cupido siga esperando Si los dos sabemos que nos había flechado Tuvimos la suerte de habernos encontrado Ya no sale de mi cabeza Me vuelve loco como besa Con otros no quieren nada de nada de nada Porque conmigo se va, se va, se va Ya no sale de mi cabeza Baby que tú recién empieza Vamos despacio no hay por qué apresurar Que el ritmo lentamente nos va a acercar No he conocido nada parecido a lo que tú me hiciste sentir Y yo te juro no lo quiero dejar así Yeah, yeah, yeah